Noticias del Táchira Presuntamente lo que se tiene hasta el momento de la investigación A la espera de que se le hicieran mantenimiento a un vehículo que él mismo portaba En minutos llegaron unos sujetos en unas motocicletas Que sin mediar palabras ingresaron, lo ubicaron Hicieron uso de armas de fuego causándole en ese momento la muerte Ya este proceso está en plena investigación Ya fue dado de parte del Ministerio Público El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Inició desde el día de ayer en horas de la tarde Luego de colectar las evidencias del caso Adelanta las investigaciones Y que bueno, son casos que se están suscitando Y que de una manera u otra hemos visto Cómo este tipo de situación se está trasladando Hacia lo que es el eje metropolitano Estos son hechos de frontera Hechos que vienen repercutiendo, verdad Como es conocido durante principios de las semanas Del mes de julio y durante todo el resto del año Hemos nosotros contabilizado un número importante de casos de homicidio En el eje de frontera, especialmente en el municipio de Pedro María Ureña Y que obedecen a bandas paramilitares que se están enfrentando Por el tema de la distribución de drogas Es por la disputa de los corredores para hacer lo que es la distribución del estupefaciente Y que en este sentido, bueno, hemos observado que el caso de ayer Aunque no voy a adelantar ningún elemento porque está en plena investigación Pero posiblemente tenga que ver o esté vinculado a hechos de esta naturaleza Noticias del Táchira